... Canal 9 Litoral llegó hasta el Parque Verduk. Aquí nos vamos a meter de lleno en el rugby. Un rugby especial. Rugby con aroma a mujer. El rugby femenino tiene muchos años en trayectoria. En nuestro país hará algo de 15 años que se está jugando. Tenemos un ejemplo muy cercano que es Charoga de Santa Fe. Que se lo considera un equipo madre y precursor en el rugby femenino en la República Argentina. Tuve una continuidad con varias interrupciones. Hasta el 2005. De hecho las chicas en el 2005 participan del primer... En la historia del rugby argentino. Del primer partido de 15 que se jugaba a nivel argentino y a nivel nacional. De rugby femenino. Después por esas cosas extras al deporte. Más que todo institucionales. Se disuelve el grupo. Nunca se perdió el contacto con las chicas. Hasta el 2010. Que ya con mucha iniciativa. Muchas ganas de retomar esta actividad. Bastante generosa en sus valores. Y después arrancamos esta movida muy a pulmón. Para volver a conformar el grupo de rugby femenino. Ella tiene un look. Tiene un look. Ella dibuja mi destino con push. Ella tiene swing. Tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. De la nada una amiga me invitó a jugar. Y me reenganché. Me reenganché. Al principio no entendía nada. Era más joven y todo. Y bastante bueno. Buscamos muchos clubes. Incluso clubes de rugby nos cerraron las puertas. Porque era una actividad no tradicional. Eran clubes muy... Muy contradictorio, ¿no? Clubes de rugby que se jactan por ahí de destacar los valores que tiene el deporte. Cerrar las puertas al propio deporte. En la otra rama. Nada más que eso. Sí, es una cuestión... Yo creo también por suena... El rugby es una actividad bastante verticalista. Entonces, por ahí tiene estructuras... Conserva estructuras machistas. Recurrimos a la institución madre como destino. Nos abre la puerta y nos apoya en el desarrollo de esta actividad. Lo que a vos no entendés nada de mí... Eso es verdad. Varios clubes no han cerrado la puerta. El parque, el complejo nos brindó este espacio para realizarlo. Y bien, queremos sacar el prejuicio de que deje de ser un deporte machista para varones y sea también para las mujeres. Porque no... En ningún lado, en ningún libro dice que solamente sea para varones. La mujer lo puede realizar. Y eso es lo que estamos logrando de a poco y hasta ahora bien.